Yo soy un tipo que mire este mundo de frente Vivo la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Ya está aquí para todos ustedes La creación musical más perfecta En todos los tiempos En todos los tiempos Pues somos la guerrera Poseidón, la cremita Poseidón, el regreso haciendo historia He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Que en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, 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 devórame otra vez Ven, ve, ven, devórame otra vez Que en mi cama no lo guarde para ti Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salga a tu cuerpo Que se pueda mis ganas por ti Está mezclando, DJ Genaro Poseidón Miro la vida sin miedo a saber dónde voy La cremita Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas mentiras aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Sonamos preciso, duro y sin distorsión Y ambas y lones a toda la gente a ayudar Poseidón Escucho la radio que laquea que mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 La droga Te mira la vida al revés Si estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Global Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida te ofrece otras cosas No hacemos música Soldados Desde Madurín Desde Madurín Estado Monagas Estado Monagas La guerrera Poseidón Yo quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que no me di cuenta Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo en los momentos que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Poseidón Tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante DJ Genaro Es importante para mí Perfección y estilo al máximo Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta verte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por vivir Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor se me ha subido A la cabeza Quizás Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar De mí No podrás escapar de mí Por donde vayas Sin ti, tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Conquistando con buenas mezclas DJ Genaro, convirtiéndose en el monstruo letal Si te vuelvas tarde a casa, por favor no digas nada Solo quítate la ropa y acudirme Poseidón Con tus manos en mi espalda, anunciando tu llegada Hasta mañana, amor, que duermas bien La gente que sí sabe de música La noche termina, justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti, amor Pienso solo en ti En ti, amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti, amor Creo enloquecer Quizás todo es culpa mía Por haberte amado tanto Por dejar a tu cuidado Mi corazón No seas ciencia cierta Porque todo te molesta Porque todo te molesta Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti, amor Pienso solo en ti En ti, amor Busco algo más Y mientras, amor Que creer en ti En ti En ti, amor Pienso solo en ti En ti, amor Creo enloquecer ¡Uy! ¡Dios mío! Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué tú si te quieres Siempre se lo lleve el viento? Me entiendo ¿Para qué me besas? ¿Para qué me llaves? ¿Si cuando yo te necesito Falcas? No sé qué buscas Y no quiero pensar que soy fuego No quiero creer Que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Y amarezcas en mi día Mi cuerpo y algo Y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero Por tercero Que cuando estás ausente En realidad Estás con él Que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo dar Ese que no se haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Que no te pueda Lo que estás dando ¿Qué estás buscando de mí? Dime que te hice mal Dime que te he fallado Se me cruce el corazón En cada paso No te das falta No te das falta Me estás matando No te das falta 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 No me estás matando Yo no quería quererte Poseidón Y no lo pude evitar El poder de oriente Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar No, no, no Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te quedo pierdo libertad No, no, no Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar No, no, no Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón, ¿quién me puede explicar? Si te quedo pierdo libertad No, no, no Yo no sé mi amor, ¿qué hago? Besándote Si yo no me quiero enamorar No, no, no No, no, no Diseño gráfico Diseño gráfico Daniel HD Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Poseidón Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, ¿qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti El ángel de las mezclas Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar Por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Poseidón Si tuvieras solo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, ¿qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar Por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Ámame No permitas que razones, no me pongas condiciones esta noche Ámame Si me aceptas lo prohibido Ámame Salvajemente Ámame Y haz que olvidé Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvidé Y haz que olvidé Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvidé Dale play Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Poseidón Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás DJ Genaro Tu cariño no sea fugaz Jamás El ángel de las mezclas Si no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas Miedad Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel Tú Cada vez que te he visto llegar Poseidón Que no te ibas a quedar El regreso Y te he vivido a ti que nunca más Haciendo historia Más Nuevamente Estúpido Probé De ese dulce Amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano Está mi corazón No dejas caer Sin compasión Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que bastante soporté Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Curando las herridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Para que te enamores Amigos Conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Váyanos Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Poseidón Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente Sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo jurar DJ Genaro Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante prohibida el placer ilegal Ni me atreo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Qué casualidad! Amigos, me alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después Tanto tiempo de estar separados No decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Imaginé que algo estaba pasando cuando un día lo vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo La vida es así Ella La que es tu novia tan dulce y tu amante emprienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa Ella es mi mujer No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera DJ Genaro Difícil de igualar Deja que caiga la noche Poseidón Deja que se oculte el sol La cremita Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Camargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Cabalcaremos Vientre con vientre Vientre con vientre En un minuto En un minuto En un minuto Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Daniel Daniel Si algo que me hace temblar Como ahogar Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca Te siento cerca Respirar Tu aliento Para mí es vital Por Dios te juro Que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos Pero para siempre No puedo prescindir de ti Como ahora Siempre Quiero tenerte Quiero tenerte Si hay algo importante en mí Será El que yo pueda tenerte DJ Cocu Director Creador De esta maquinaria Poseidón Tiemblo Poseidón Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Haciendo historia Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacer el amor DJ Genaro Genaro Tú haces Que de noche Yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento Tocar A mi puerta Si al oído Me dices Todas esas cosas Que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transcortan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descarto y silencio Nosotros Somos un sexto sentido En mezcla Poseidón Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo imposible Y en la gente Traté de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Pero nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Eres el agua que ha sobrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Tú y yo me ver Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y orarte a mar Y jugando a perderte y no dejarte más Que al fin te lo han contado Pues ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada, lo comprendo Que temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Daniel HD DJ Genaro Humilde y original Sin envidiar La cremita Hu 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 Gracias.